Hoy voy a hacer un video Miren que hermoso se ve al fondo Esa es la planta, miren la planta geotérmica Sale de los auzoles La energía eléctrica que Sale de allí y va para la mayoría de aquí Del país de Centroamérica, para Honduras, Guatemala Más que todo Todo Centroamérica Vean que bonito Estos son los cerros Una cordillera Este está queriendo, como que quiere llover, verdad Por aquí andamos Les quería mostrar de qué La tierra ya está lista para Ser sembrada La última vez que les Les presenté un video Aquí había Todavía había Siempre que andaban levantando el frijol Recogiendo el frijol andaban Pero ahora ya está lista la tierra Para sembrar el nuevo año ya de cosecha Vean que bonito Ya me pegó el sol Vamos a ver allá al fondo Se ve un poco nublado Pero les quería presentar Allí está el cerro El chingo Cerro el chingo Le llamamos a ese Que se ve allá Casi no se distingue Porque está nublado La mitad es del Salvador Y la mitad es de Guatemala Vean mis amigos Y aquí las tierras ya preparadas Para otro nuevo año de cosecha Y van las torres Ahí están las torres Estas se llevan este Llevan luz eléctrica Van para Guatemala Bueno hasta aquí les dejo este Pequeño video Espero que les guste Bendiciones a todos los que me acompañan Ahí siempre Hasta un nuevo video Les voy a dejar las imágenes De los De la planta Los absolve Vean Vean que bonita Ahí está Haciendo Eso que se ve allí Están trabajando Haciendo energía Eléctrica